¡Pero qué tíos más raros! Están saliendo todos de la casa que enloquece. ¿De la casa que enloquece? Sí, y tendréis que entrar. Es vuestra próxima prueba. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer ahí nosotros? Ah, es sencillo. Solo tendréis que obtener un permiso que os permitirá acudir a la prueba siguiente. Ah, se trata de una simple formalidad administrativa. Eso es, una formalidad administrativa. Tendréis que pedir la forma A-38. ¡Vamos, Oblistix! ¿Qué quieren? Queremos la forma A-38. ¿Matricular una galera? No, aquí no es. Tienen que ir allá, a la capitanía del puerto. Eh, no queremos matricular una galera. Queremos la forma A-38. El puerto lo encontrarán a la orilla del mar. Siempre ha estado ahí. Pero no queremos el puerto. Queremos la forma A-38. ¿Eh? La forma A-38. Ah, qué modales. ¡No grite! ¿Qué cree que soy sordo? Vayan a la ventanilla uno por el pasillo de la izquierda. La última puerta a la derecha. Última puerta a la derecha. Última puerta a la derecha. No hay ninguna puerta a la derecha. Debe haberse equivocado. Probemos en la de la izquierda. ¿Quién les dio permiso para entrar en mi oficina? Eh, buscamos la ventanilla uno. Consulten el plano en el sexto piso y cierren la puerta. ¡Qué insolencia! Continuemos, señorita. Yo me duele los cinturos. Sigamos. No, es el cuarto piso. Nosotros vamos al sexto. Aquí está el plano. No, no entiendo nada. Es fácil. La ventanilla uno está en la planta baja entrando por el pasillo de la derecha. ¿Qué quieren? Queremos obtener la forma A-38. Les informaron mal. Debe ir a la ventanilla dos. ¿Es la de junto? No. Esa es la ocho. La dos no sé dónde la han puesto. Pregúntale a Ujier. Pero... La ventanilla dos, ¿no yo? Ya les dije que el puerto está en la orilla del mar. Pero yo no quiero el puerto. Calma, señores. Calma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Amigo mío, ¿qué quieren estos señores? Eh, no, no lo sé, señor prefecto. Me dicen cosas incomprensibles. Estamos buscando la ventanilla dos. ¿La ventanilla dos? Veamos dónde la han puesto. Cuando yo era pequeño, recuerdo que estaba en el tercer piso, pasillo B, puerta seis, señor prefecto. Ya están informados, señores. Creo que no hay razón para perder la calma. Esto empieza a arreglarse, ¿no? No sé. Yo lo dudo todavía. Pues ya te digo. Se compró un vestido rojo precioso de esos que traen de contrabando. Pero el rojo no le queda. Ya la conoces. No le importa lo que piense la gente. Siempre se pone lo que a ella le gusta. Señorita. No es como tú, linda, que siempre te pones lo que más te favorece. Además, su marido no está... Señorita. ¿No ves que soy ocupada? ¿En qué iba? Su marido, querida. Ah, sí. El pobre Claudio. Ya sabes que tenía un negocio de construcción y que le iba muy bien. Señorita. Ah, pero qué impertinente es la gente. ¿Qué quiere? La forma A-38. ¿Tiene el formulario azul? ¿El azul? No. Sin él no le puedo dar la A-38. ¿Y dónde puedo conseguir el formulario azul? En la A-1. Otra vez. Pues construyó unos viaductos que al primer temblor... ¡Crack! ¿Se derrumbaron? Claro que se derrumbaron y ahora quedó horrible el paisaje. Salió a comer, pero vaya a Ventanilla 35. Pregunte a Lujier. El puerto sigue a la orilla del mar. Con esto podrá obtener el formulario color rosa. ¿El formulario color rosa? ¿Qué es necesario para obtener la forma A-38? Ventanilla 12, segundo piso, escalera 8, pasillo J. Para el formulario amarillo, ventanilla 7, quinto piso, escalera F, pasillo B. Para el verde, ventanilla 14, primer piso, escalera K, pasillo T. Marrón, ventanilla 56, sexto piso, escalera P, pasillo A. Formulario derecha, ventanilla 72, sexto piso, escalera C, pasillo A. Formulario color rosa. ¡Eso es insoportable! ¡No puedo más! ¡Ay, venga, loco! ¡Cálmate, Obélix! ¡Cálmate! ¡Por favor, cálmate ya! Creo que esta vez perdimos a Astérix. El brebaje mágico no sirve aquí. Nos volveremos locos y seremos esclavos del César. Eso no, jamás. Es cierto que el brebaje mágico de nada nos sirve aquí. Pero ya sé lo que vamos a hacer. Pelearemos con sus propias armas. Vas a ver. Señorita, ¿es aquí donde se consigue la forma A-39? ¿A-38? Pero no es aquí. Tiene usted que ir a... No, 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 señorita. Se trata de la forma A-39 como está estipulado en la nueva circular B-65. ¿La nueva circular B-65? Espere. Oye, ¿has oído hablar de la circular B-65? ¿La circular B-65? Respecto a la fórmula A-39. No, habrá que informarse en la oficina del jefe de coordinación de los archivos si está abierta. Creo que está en el quinto piso, escalera A-Z, pasillo B. No. No, me parece que ahora esté en el segundo piso, escalera A-Z, pasillo Z. Bueno, vamos. ¿La circular B-65? ¿Respecto a la forma A-39? No, no nos la ha entregado el servicio de mensajes y nuevas circulares. Está en la planta baja, escalera 2, pasillo U. ¿Cómo? ¿Una nueva circular y no estoy enterado? Vamos a ver al coordinador general. ¿Dónde está? Le preguntaremos a Luquie. Continúe sin ir. ¿La circular B-65? ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!